Yo le bendiga más, así vamos a ir aprovechando, vamos a ir abriendo las sagradas escrituras, gloria a Dios, maravilloso Cristo, en Jeremia, gloria a Jesús, su capítulo 15, poderoso Jesús. Jeremia, capítulo 15, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar compartiendo ahí unos versículos de la palabra del Señor, gloria a Jesús. Señor, sea bienvenido cada uno de vosotros, aleluya, gloria a Dios, a escuchar la palabra de Jehová. Jeremia 15, versículo 1, gloria a Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaran a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, a hambre y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a leer el versículo 6. Padre, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, gloria a Jesús. Padre, hijo de Espíritu Santo, en esta hora, Dios amado, te pido, Señor, la cruzación de Dios mío, amado, de tu santo espíritu, Señor. Y rezando, aleluya, que sea usted, Señor, sobre mi vida, Padre, para poder, Dios mío, amado, hablar tu palabra, Señor, con denuado, con soberto, con orgullo, en el cielo, amado, Dios, aleluya. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, por el uso de Dios, Señor, y el Señor mío, amado, en nuestra vida, Señor, y dentro de nuestros partos, Señor, y fuera hoy, Dios mío, guiando, Señor, a través de tu palabra, Señor, por el buen camino, Padre. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora, pueden sentarse, mi amor, gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya. Amados hermanos, cuando Jehová levanta al profeta Jeremías, gloria a Jesús, vemos el libro de Jeremías, que Jehová, sobre todo, está hablando al pueblo de Judá, gloria a Jesús, aleluya. Le habla también al pueblo de Jerusalén, y podemos decir, gloria a Jesús, aleluya, hay dos partes divididas, sí, gloria a Jesús, aleluya. Es que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo que el Señor sacó de Egipto, gloria a Dios, llegó un momento, gloria a Dios, aleluya, que se dividió, gloria a Jesús, en dos partes, gloria a Dios, aleluya. Y quedó, alabado sea el Señor, gloria a Dios, el pueblo de Judá solamente con una tribu, y la tribu de Judá, o sea, conformaban dos tribus, gloria a Dios, aleluya. Las otras diez tribus, Jehová permite que sean entregadas, alabado Dios, aleluya, para ser gobernada, gloria a Dios, a un hijo de un siervo de Salomón, gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios. ¿Qué pasó, mi amado hermano, cuando yo leía Jeremías, y yo leía mucho Judá, 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 gloria a Jesús? Y si vemos, mi amado, el título que tiene este capítulo, dice la implacable ira de Dios contra Judá, y habla de los juicios contra Judá. Jeremías, mi amado, aleluya, es un libro donde Jehová, aleluya, le habla al profeta Jeremías, para que él hable con el pueblo. A él se le concede, mi amado, aleluya, todas las cosas, para que las pueda expresar y decir, todos los juicios que vienen, si no hay un arrepentimiento, por hacer, aleluya, hacerse del lado de los dioses ajenos, y dejar a Jehová, gloria a Dios. Porque dice Jehová, aleluya, me dejaron a mí, aleluya, una fuente de agua viva, por crearse para sí cisternas de agua, que no retienen, cisternas rotas, que no retienen agua, gloria a Dios. Aleluya, ¿sabe cuándo se da este, este rompimiento, aleluya, del pueblo, aleluya, de Israel, que se divide en dos. Gloria a Jesús, Jehová se lo dijo a Salomón, poderoso Jesús, vemos cuando, con Salomón, gloria a Jesús, aleluya, dice que a Salomón, tantas mujeres que tuvo, gloria a Dios, ellas desviaron el corazón de él y lo desviaron hacia dioses paganos dioses abominables dioses que eran para esas personas, gloria a Dios para ellos eran dioses, gloria a Dios pero abominables delante de Dios aleluya entonces las mujeres, aleluya que Salomón tuvo las hubo de diferentes lugares mujeres extranjeras y ahí mi amado hermano, aleluya es cuando viene, cuando Jehová se aparta de la vida porque hay una parte que no hay una obediencia, no hay esa obediencia cuando Jehová ha dicho algo, gloria a Dios, aleluya hasta a ellos ya se les había dicho que no tomara mujeres extranjeras, gloria a Dios Salomón tomó de Edom, aleluya de Edom de Amón de Amón, gloria a Jesús, aleluya tomó mujeres de diferentes lugares y cada una de ellas venía, gloria a Jesús, aleluya de pueblos que adoraban otros hijos, los que adoraban otros dioses, gloria a Dios entonces vemos a aquel hombre aleluya se fue desviando el corazón de Jehová peligroso que tú desvíes la mirada de Jehová mi amado, aleluya no desviemos la mirada de Jehová, aleluya aleluya por ningún momento de amado hermano, aleluya porque muchas veces llega la desesperación en la vida del cristiano aún llega en la vida de los que no son cristianos gloria a Dios pero a veces, muchas veces de afuera, gloria a Dios tiene más fe tiene más esperanza tiene mayor paz aleluya y en cristiano debemos de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque tenemos la palabra de Dios tenemos la promesa de Jehová, aleluya y el consejo es que no nos apartemos de él, gloria a Dios que no desviemos nuestra mirada hacia otros dioses gloria a Dios aquí probablemente no tiene usted aleluya alguna imagen alguna estatuilla gloria a Dios aleluya pero hay otros dioses en su vida los cuales está entregando más de ese tiempo que antes que adorara a Jehová gloria a Dios que antes que obedecera a Jehová bendito Dios aleluya salomó mi amado hermano aleluya cuando se fue debiendo aleluya su corazón de Jehová aleluya de la palabra de Dios aleluya bien mi amado él comenzó a levantar lugares altos a Dios separado y menciona a unos dioses gloria a Jesús aleluya que aparece gloria a Jesús en primera de reyes su capítulo 11 gloria a Dios ahí puede usted aleluya investigar gloria a Jesús y ahí habla aleluya de esos dioses que él levantó esos lugares santos a esos dioses había uno llamado Kemoz uno llamado Boloc otro llamado Astorén gloria a Jesús aleluya otro llamado Milcón gloria a Jesús aleluya este llamado Astorén mi amado hermano aleluya esta es una mujer gloria a Dios que se le daba se le atribuía gloria a Dios aleluya que era la diosa del amor la diosa aleluya de la sexualidad la diosa de la fertilidad gloria a Jesús aleluya miren los dioses que es los lugares que comenzó a levantar gloria a Dios aleluya en lugares paganos gloria a Dios porque tenía que complacer a aquellas mujeres gloria a Dios cada una de ellas gloria a Jesús venía de diferentes lugares cada una de ellas aleluya tenía su gente su pueblo aleluya adoraban a ciertos dioses gloria a Jesús aleluya porque vemos mi amado hermano aleluya que ese dios quemó quemó era de Moab era un dios que los moabitas lo tenían gloria a Jesús y era aleluya a él le ofrecían sacrificios de vidas humanas gloria a Dios aleluya y como él tuvo mujeres de ese lugar aleluya bendito Dios también veo ese dios pagano llamado Molot también se le atribuía al dios de fuego gloria a Dios aleluya y este venía del pueblo de Amón gloria a Dios maravilloso Jesús por eso es que Jehová estaba aleluya airado gloria a Dios con el pueblo de Judá estaba airado con ese pueblo porque desde entonces mi amado hermano ahí comienza y es ahí por Salomón levantar estos lugares altos gloria a Dios aleluya es cuando él le dice mi amado gloria a Jesús que iba a romper gloria a Jesús el reino gloria a Dios aleluya que lo iba a romper gloria a Dios pero que no lo iba a hacer en los días de él o sea que no lo iba a hacer mientras él estuviera reinando sino que lo iba a hacer cuando ya su hijo aleluya estuviera reinando gloria a Dios aleluya y que no le iba a quitar todo aleluya le iba a dejar una tribu por amor a su siervo David gloria a Jesús aleluya gloria a Dios maravilloso Dios aleluya mire tan bueno yo aleluya que aún aleluya el ser humano siendo tan pecador gloria a Dios la misericordia de él nos alcanzó gloria a Dios que aún amados hermanos muchos teniendo aleluya cosas abominables delante de Dios unos quizás mayores con otros gloria a Dios o infinidades de mayores que otros gloria a Jesús aleluya pero Dios tuvo esa misericordia por cada vez gloria a Dios que lo que Dios quiere es que nosotros no seamos como ese pueblo pero usted sabe que a medida aleluya los días van pasando las edades aleluya las generaciones han ido cambiando y cada vez aleluya el ser humano se ha ido mi amado aleluya abogando a más mayor que la maldad dice que el amor de muchos se iba a enfriar y la maldad se iba a aumentar cada día aleluya venimos de generación en generación y vemos que cada día aleluya la perversidad en el corazón del hombre se ha aumentado la ciencia aleluya se ha aumentado bendito Dios aleluya y así también aleluya en el corazón del hombre aleluya la maldad el pecado la abominación bendito Dios aleluya cosa que a Jehová no le agradaba cosa aleluya y que le dice si Moisés aleluya lo que leímos si Moisés o Samuel estuviera frente o delante de mí aleluya mi voluntad no estaría con este pueblo porque sabemos mi amado que Moisés y Samuel personas aleluya valientes personas aleluya que podían ellos aún su vida aleluya delante de Jehová por aquel pueblo mire mi amado aleluya no se desesperes no te desesperes en el caminar aleluya del evangelio si la respuesta no te ha llegado aleluya si te dijeron que en un año iba a llegar la respuesta que no te ha llegado no te desesperes que sabe que el desesperarse trae consecuencias y trae consecuencias graves gloria a Dios aleluya porque si tú te desesperas alabado ser el Señor lo más terrible mi amado es que tu mirada la puedes apartar de Jehová tu mirada la puedes apartar del Dios altísimo aleluya y eso es muy peligroso mi amado aleluya si tú te desesperas aleluya vas a alejar del agua Jehová aleluya vas a alterar los procesos vas a alterar aleluya la respuesta puede llegar aquella respuesta puede llegar aquello que tú estás esperando pero no va a ser en la voluntad de Jehová sino aleluya que te lo puede conceder aleluya porque tú no estás pidiendo aleluya y porque tú lo quieres urgente alabado ser el Señor pero no porque sea la voluntad de Él gloria a Dios aquel pueblo aleluya se desesperó cuando aleluya Moisés estaba en el monte Sinaí gloria a Dios en la presencia de Jehová y viendo aleluya dicen esto gloria a Dios aleluya en Éxodo 32 ahí habla de que aquel pueblo viendo que Moisés no no descendía gloria a Dios aleluya donde ellos estaban se desesperaron gloria a Dios y esto lo llevó aleluya a decirle a Araón levántate y haznos dioses aleluya que los que vayan al frente de nosotros miren mi amado aleluya lo que puede aleluya ser que tú te desesperes mientras estás esperando y Jehová aleluya en la patada la mirada de Dios en la tierra aleluya lo desagradable delante de Dios por eso mi amado hermano aleluya esta noche la palabra es no te desesperes gloria a Dios aleluya este pueblo mi amado le dijo levántate y haznos dioses aleluya aquel hombre entre tanta multitud gloria a Dios aleluya le pidió los zarcillos de oro alabado Dios aleluya y todos aquellos los recogieron bendito Dios para hacerse aleluya un becerro de oro una fundición alabado Dios que a eso ellos le llamaron su Dios aleluya miren mi amado que terrible la ceguera de este pueblo alabado Dios pero Dios lo permite mi amado hermano aleluya que muchas veces el hombre y la mujer se cieguen gloria a Dios aleluya porque no quieren atender la verdad de Jehová poderoso Dios aleluya este pueblo mi amado se secó bendito Dios aleluya mientras Moisés estaba en la presencia de Jehová y a la 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 y dio gloria a Dios todas aquellas cosas las pidió se las recogieron gloria a Dios aleluya y entonces les hizo el becerro de fundición esto desagradó mucho a Jehová esto hizo enojar mucho a Jehová gloria a Dios aleluya no hagas salvo aleluya que desagrade mucho a Dios no hagas salvo alabado Dios aleluya que desagrade aleluya el Señor y que quite la mirada el de ti después aleluya porque si el quita la mirada de ti mi amado aleluya si ahora tú desagrade lágrima si ahora tú lloras el día de mañana cuando tú te apartes de él va a ser peor mi amado hermano aleluya la tristeza va a ser mayor por eso mi amado hermano aleluya no te desespere si la enfermedad sigue estando ahí alabado Dios por alguna razón Dios la tiene ahí dale gracias a Dios alabado Dios aleluya dale gracias a Dios poderoso Jesús puede que sea ese mi aleluya que Dios quiere que permanezca ahí porque a través de eso él te tiene cerca gloria a Dios aleluya porque a través de eso tú no te has ido otra vez al mundo gloria a Dios porque a través de eso no has puesto la mirada gloria a Dios en lo que dejaste atrás aleluya el pueblo de Israel aleluya cuando salió de Egipto volvió a poner aleluya los ojos atrás aleluya en lo que habían dejado gloria a Dios les hizo este becerro gloria a Jesús alabado Dios y que se dijeron ellos gloria a Jesús entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto oiga bien mi amado lo que ellos dijeron gloria a Dios desagradó tanto a Jehová hay cosas que desagradan tanto a Dios mi amado aleluya que quizás a veces ni se dan cuenta cuando usted ha hablado algo ha declarado algo ha hecho algo gloria aleluya pero que Jehová amado lo ha escuchado y lo ha visto bendito aleluya y se ha desagradado tanto eso a Dios gloria a Jesús mire como estos hombres estas mujeres este pueblo mi amado aleluya después que vinieron caminando gloria a Dios que no vieron a Jehová ellos físicamente gloria a Dios pero vieron el poder de Dios alabado Dios y después ellos decirle estos dioses son los que te sacaron de la tierra de Hijo que amado aleluya que terrible mi amado aleluya ustedes no podemos decir gloria a Dios que amamos mejores en el mundo no podemos decir me vuelvo allá atrás otra vez porque Dios no me ha conseguido las peticiones de mi corazón gloria a Dios porque la palabra de Jehová dice deleítate Jehová aleluya que Él concederá las peticiones de mi corazón pero sabe mi amado si no ha llegado aleluya no te desesperes sigue esperando bendito Dios aleluya porque Dios sabe el plan el propósito el día mi amado aleluya poderoso aleluya hay consecuencias mi amado aleluya podemos desviar aleluya la voluntad de Jehová desviamos aleluya el proceso gloria a Dios desviamos las cosas mi amado hermano aleluya pasó también aleluya con Saúl gloria a Dios le costó mi amado aleluya el no esperarse el no aguantarse a que Samuel llegara porque le había dicho aleluya que no esperara siete días para ofrecer holocausto sacrificio a Jehová porque el que ahí aleluya para siempre Jehová aleluya iba a confirmar afirmar aleluya el reinado de Saúl aleluya pero Él nos esperó vio que no llegaba Samuel y Él esperó los siete días dice la palabra del Señor pero viendo que no llegaba es lo que Él comenzó a hacer el sacrificio a hacer el holocausto gloria a Jesús cuando llega esa abuela aleluya le dice que has hecho locamente hasta actuado locamente has hecho o sea que se adelantó aleluya y muchas veces así mi amado o como hoy no vino quien me dijo que iba a venir o como hoy no vino la ayuda como me lo ofrecieron aleluya ahora los pensamientos comienzan a cambiar porque en la esperanza no está en Dios alabado sea el Señor porque comienzan a desesperarse alabado Dios aleluya llegó Samuel llegó Samuel Moisés descendió aleluya el pueblo no se pudo esperar más Dios quiere que esperemos aleluya cuando sea el tiempo aleluya yo no lo sé pero tú tienes que saber alabado sea el Señor aleluya aleluya sí mi Señor aquel pueblo mi amado aleluya gloria a Jesús aleluya no se esperó se dijo aleluya esto han sido los dioses y de ahí comienza mi amado hermano aleluya todos aquellos y Jehová se va apartando y va apartando la mirada de ellos aleluya Jehová aleluya estaba la presencia aleluya en aquel monte pero él estaba yendo todo ahí mismo le dijo a Moisés lo que estaba pasando allá abajo Moisés no había bajado cuando él ya sabía lo que estaba pasando porque ya Jehová se lo había hablado porque ya Jehová se lo había dicho cuando tú entres en la presencia de Jehová él te va a decir aleluya antes que otro te diga las cosas te lo va a venir a decir antes te lo va a confirmar antes hermano aleluya pero métete en la presencia de Dios métete en la oración alabado sea el Señor métete en la palabra y busca la revelación que está la palabra del Señor poderoso Dios alabado Dios le dijo lo que estaba pasando cuando el pueblo de Dios busca Jehová cuando el pueblo de Dios está unido alabado Dios aleluya cuando el pueblo de Dios me ha amado unos con los otros porque dice que hay que amarnos los unos a los otros cuando nos amamos me ha amado hermano aleluya las cosas son más fáciles el diablo no va a poder con el pueblo mi amado aleluya porque hay un pueblo unido mi amado aleluya porque no hay uno no hay dos mi amado hay muchos mi amado hermano aleluya y porque está el Padre el Dios y el Espíritu Santo mi amado aleluya y los dejanos los testes en tu nombre ahí está poderoso Dios maravilloso Jesús aleluya se desesperosa hoy y también gloria de Jesús y Samuel se lo dijo el profeta se lo dijo locamente has actuado aleluya ahora le dice tu reino no durará para siempre gloria de Jesús aleluya hay muchas cosas que no van a durar sino andarnos en la obediencia a Dios hay muchas cosas mi amado hermano aleluya que no van a durar si usted no se mete a la presencia de Dios aleluya y hay peligro mi amado hermano si no nos metemos a la presencia de Dios hay peligro mi amado aleluya porque se comienza a enfriar el Espíritu aleluya amén y debemos de andar aleluya encendidos gloria de Jesús somos esos candeleros aleluya ahí donde Dios deposita ese fuego aleluya la presencia de Dios la anda a usted la presencia de Dios la ando yo al amado sea el Señor la presencia del Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo ahí es donde habita la presencia de Dios por eso es que debemos de guardarnos mi amado aleluya a nuestro cuerpo a nuestras vestiduras gloria de Jesús aleluya nuestra forma de pensar nuestra forma de actuar poderoso Dios aleluya nosotros somos ese templo gloria de Jesús aleluya cuando nosotros decimos aleluya gracias Señor porque está en este lugar porque tu presencia se mueve en este lugar si se mueve porque estamos nosotros ahí porque está el pueblo de Dios ahí porque usted tiene que ser una llama encendida usted tiene que ser una concha encendida cada vez aleluya que vamos a la casa de Jehová cada vez que nos metemos en la presencia de Jehová aleluya aleluya poderoso Dios peligroso mi amado hermano desesperado aleluya trae consecuencias y esas consecuencias mi amado aleluya es que apartan la mirada de Jehová y no podemos apartar nuestra mirada de Jehová gloria de Jesús aleluya porque mire dice en Hechos 7 42 y Dios se apartó y los entregó a que rindiese en culto el ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas cuando se hicieron el becerro de punición aleluya esto llevó a que Jehová se apartase de él aleluya si tú tienes algo gloria de Jesús que tú sabes que esto no le agrada a Dios deséchalo hay que sacarlo la idolatría mi amado a Jehová no le agrada poderoso Dios no le agrada mi amado aleluya esta imagen de todo esto mi amado aleluya Jehová no le agrada gloria de Dios que esto aleluya hizo que también apartara su mirada de salud bendito Dios y no le quitó todo el reino mi amado aleluya por amor a David gloria de Jesús se lo dijo romperé aleluya este reino y ahí es donde se ve que se divide gloria de Jesús aleluya ahí es donde se divide el pueblo gloria de Jesús poderoso digo aleluya sabe que estas imágenes de gloria de Jesús aleluya hay imágenes que han sido encontradas gloria de Jesús dice que aleluya en Palestina cuando estaban haciendo una excavación encontraron muchas estatuillas aleluya de esta diosa aleluya llamada gloria a Dios Astor gloria a Jesús gloria a Jesús que en otros pasajes o otras le dan el nombre de Astante de Astor le dan el nombre de diferentes maneras pero es la misma gloria a Jesús y en Palestina dice que encontraron muchas estatuillas de esta gloria a Jesús en donde alabado sea el Señor se cree que muchas mujeres la usaban gloria a Jesús como amuleto hoy en día muchos usan amuletos amuletos escondidos en sus carteras en sus casas en sus cuartos alabado Dios aleluya en diferentes lugares gloria a Jesús que sobre ellos conoce amuletos gloria a Jesús y a un cristiano mi amado aleluya guardando cosas guardando en seres gloria a Jesús aleluya que son anatema delante de Dios amén bendito Dios aleluya y Dios quiere que saquemos todos esos anatemas que pudiesen haber gloria a Jesús hay que darnos una revisión por si acaso gloria a Dios aleluya hay que analizarnos nosotros como estamos cada día mi amado porque no podemos perder la salvación gloria a Jesús aleluya por algo tan vano por algo aleluya que a Dios no le agrada por algo que no nos va a ayudar en nada los dioses aleluya paganos y dólares aleluya esos dioses no ayudan en nada gloria a Jesús poderoso digo aleluya gloria a Dios estas estas excavaciones encontraron aleluya esto también gloria a Jesús en excavaciones encontraron dice sellos sellos como por el tiempo de los jueces sellos en donde aparece gloria a Dios aleluya la figura de esta mujer y al lado izquierdo aleluya la figura de un dios aleluya con cachos que se cree que es aleluya el dios llamado vaal gloria a Dios aleluya poderoso Jesús y ahí en el sello con el nombre hasta gloria a Jesús aleluya mire mi amado esta gente fue tan idólatra tan pagana gloria a Jesús y usted sabe la historia mi amado si usted ha visto reportaje gloria a Jesús aleluya se ve pues todas estas cosas que le avanzaron gloria a Jesús aún cosas grandes alabado sea el Señor gloria a Jesús maravilloso Jesús aleluya aleluya maravilloso Jesús esta mujer esta diosa aleluya la adoraba mire en muchos lugares era adorada en Asiria en Babilonia en Egipto Fenicia Canaán Grecia poderoso Dios aleluya y muchos hoy en día gloria a Jesús aleluya al Cristo todopoderoso no se le quiere adorar no se le quiere dar la gloria y la honra de vida a Él al altísimo alabado Dios aleluya poderoso Jesús el no andar en los mandamientos de Jehová lo que Él le decía aleluya porque no ha guardado los mandamientos de Jehová por esto aleluya se te quitará gloria a Jesús aleluya hubo un profeta gloria a Jesús aleluya que también mi amado aleluya no guardó el mandamiento que se le había dado cuando llegó a un lugar gloria a Jesús aleluya donde iba a levantar un altar sacrificio alocausto gloria a Jesús aleluya otro hombre gloria a Jesús aleluya este hombre llegó habló profetizó gloria a Dios y la palabra de Jehová se cumplió tal como Él lo había dicho gloria a Dios entonces este hombre gloria a Jesús aleluya después lo estaba invitando gloria a Dios aleluya este profeta a su casa a comer a beber gloria a Jesús pero Él le dijo no porque se me ha mandado se me ha ordenado que no coma que no beba y que no vuelva atrás por el mismo camino gloria a Dios aleluya allá había otro profeta aleluya más viejo gloria a Jesús a quien su hijo aleluya le llegó contando todo lo que había pasado y entonces este otro profeta aleluya se levanta y le dice por dónde se fue este hombre le sale al encuentro gloria a Dios aleluya y mire falsamente hablándole falsamente gloria a Dios y aquel profeta cayó cayó en la red de Él y se fue a casa y comió ya se le había mandado ya se le había ordenado que no lo hiciera gloria a Jesús y eso hizo que Él aleluya pereciera comió bebió gloria a Jesús en la casa de ese otro profeta gloria a Dios aleluya mire mi amado aleluya el apartar las miradas de Dios el desechar la palabra de Dios el no guardar los mandamientos de Jehová alabado Dios hay consecuencias consecuencias grandes consecuencias terribles mi amado hermano gloria a Jesús aleluya poderoso Cristo aleluya cuando se le habla a Judá mi amado aleluya por eso le dijo aunque Moisés y Moisés y Samuel se pusieran delante de mí no estaría mi voluntad con este pueblo échalo de mi presencia y salga un Dios airado un Dios enojado mi amado aleluya mucho pena a nuestro Dios como un Dios de amor solamente al amado Dios pero él dice que está airado todos los días con el hombre gloria a Dios aleluya él está airado con aquel pueblo que no se arrepiente airado con aquel pueblo porque hicieron peor aleluya que sus padres porque como les digo aleluya cada día cada generación cada día que pasa aún los pecados son mayores poderoso Dios aleluya en el capítulo 16 de Jeremia gloria a Dios y su versículo aleluya 11 gloria a Dios aleluya vamos a leer el 10 y acontecerá Jeremia 16 10 y acontecerá que cuando anuncia a este pueblo todas estas cosas te dirán ellos porque anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande que maldad es la nuestra o que pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios entonces les dirás porque vuestros padres me dejaron dice Jehová y anduvieron en pos de Dios exajenos y los sirvieron y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley alabado Dios aleluya por eso es que Jehová le habla a Jeremia de todo aleluya lo que le venía al pueblo de Judá gloria a Jesús aleluya y no se arrepentía venía a juicios gloria a Dios aleluya venía mi amado cosas terribles por eso le dice aleluya si ellos te preguntan aleluya si ellos te preguntan aleluya a donde saldremos dile el que a espadas espadas el que a muerte a muerte gloria a Dios el que a hambre a hambre y el que a cautiverio a cautiverio gloria a Dios cada quien iba a tener su recompensa cada quien se le iba a dar de acuerdo aleluya a su pecado de acuerdo a su abominación de acuerdo a su idolatría de acuerdo aleluya a las malas obras gloria a Dios aleluya a cada quien amado si ellos te preguntan a donde saldremos aleluya gloria al Señor poderoso Jesús gloria al Dios cuatro géneros de castigo dice Jehová gloria a Jesús espadas para matar y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir bendito Dios aleluya maravilloso Jesús manasés aquí habla de manasés también gloria a Jesús manasés es un hombre mi amado aleluya porque le dice y nos entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de manasés al amado Dios porque Jehová no se olvida gloria a Jesús aleluya si tú no te arrepientes de lo que has hecho gloria a Dios de lo que estás haciendo aleluya él los trae mi amado aleluya él los tiene guardados ahí aleluya ahora cuando tú comienzas tus pecados él los agarra él los toma y los sepulta en el fondo del mar y no se vuelve a acordar más de ellos gloria a Dios pero si tú no te has arrepentido o no te quieres te arrepentir alabamos Dios la mirada de Jehová está ahí gloria a Dios poderoso Jesús porque miren mi amado aleluya ahí es cuando le dice a causa de Manasés tío de sequía aleluya rey de Judá por lo que hizo en Jerusalén que hizo aleluya Manasés Manasés comenzó a reinar de 12 años gloria a Dios en segunda de Reyes 21 gloria a Jesús y reino miren cuántos años 55 años gloria a Dios aleluya hizo lo malo delante de Jehová peor aleluya que sus padres peor que sus antepasados benditos de aleluya y tanto tiempo que reinó gloria a Jesús aleluya y eso era lo que transmitía aleluya al pueblo gloria a Dios y él lo llevó al pueblo aleluya a pecar a idolatrar tantas cosas porque este hombre gloria a Dios su padre ya había derribado altares que a Jehová no le agradaba pero él lo volvió a levantar gloria a Jesús poderoso Dios levantó altares aleluya que ya habían sido derribados levantó altares abajales hizo una imagen de acera abogó al ejército del cielo rindió culto aleluya al ejército del cielo gloria a Dios y en la casa de Jehová levantó altares donde ya Jehová había dicho mi nombre estará ahí para siempre propanó la casa de Jehová eso es propanar la casa de Dios el lugar santo el lugar sagrado al amado Dios y muchas veces se está propanando el lugar santo sagrado de Jehová al amado Dios con las malas acciones con los malos pensamientos con pecados ocultos mi amado aleluya se está propanando la casa de Jehová poderoso Dios por eso es que cada día tenemos que irnos este limpiando de estas cosas desechándolo miren mi amado si ustedes sienten que no puede sometanse a Cristo pídale a Él dígale ayúdame Dios ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo redargúe en mí redargúe en mi vida aleluya cuando yo esté obrando mal para darme cuenta que estoy obrando mal de lo contrario usted no va a sentir que está mal que está obrando mal o que está pecando pero si el Espíritu Santo le redargúe gloria a Dios entonces usted se va a dar cuenta aleluya que ha obrado algo y que tiene que pedirle perdón a Jehová y humillarse y arrepentirse gloria a Dios aleluya que Jehová está aquí para perdonar gloria a Jesús Dios poderoso Cristo aleluya así que van a ser mi amado aleluya también pasó a su hijo por fuego gloria a Jesús mire mi amado y todo lo que hacía gloria a Dios aleluya fue agorero y esto de agorero viene aleluya de supersticiones de pesadio creía en estas cosas gloria a Jesús en los oráculos gloria a Dios aleluya se puso a observar los tiempos bendito Dios y por eso es que Jehová le dice aleluya que en segunda de reyes 21 12 he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá que al que lo oyeren le retinirán ambos oídos gloria a Jesús serán para presa y después de todos sus adversarios oiga bien por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que salieron sus padres de Egipto hasta hoy aleluya tremendo mi amado hermano aleluya Dios no se olvida y si no se olvida aleluya de lo malo tampoco se va a olvidar si usted se arrepiente si usted le da su corazón le entrega su corazón él no se le va a olvidar de usted él va a cumplir las promesas en usted gloria a Dios porque porque él no se va a olvidar aleluya bendito Dios aleluya así que mi amado hermano gloria a Jesús no te desespere sigue creyéndole a Jehová si no ha llegado la respuesta mi amado aleluya si no ha llegado la sanidad bendito Dios aleluya si no ha llegado la ayuda mi amado gloria a Jesús aleluya sigue creyendo sigue esperando que Dios va a mover su mano gloria a Jesús de misericordia que él va a mover su mano de cualquier manera gloria a Dios aleluya porque él es todopoderoso gloria a Dios quizá no vas a recibir del que tú estás esperando pero Dios va a enviar la bendición a través de otra persona aleluya él va a enviar la bendición por otro lugar gloria a Dios pero que te va a llegar la bendición te va a llegar bendito Dios aleluya maravilloso Cristo así entrego este privilegio mi amado que le gloria y nombre al Señor gloria a Dios aleluya agradezco al Padre por este privilegio que se me ha concedido gloria a Jesús aleluya y que Dios bendiga cada una de sus vidas amén